Bueno, asesor, encargado, jefe de prensa, o formar parte del equipo de prensa del ministro Randazó. Vos Eva. Estás muy cerquita del poder, ¿no? No sé cómo se vive toda esa historia, está tan cerca del poder. No se nota tanto cuando uno está adentro como cuando a veces se ve de afuera, cuando está adentro, está trabajando. A veces se pierde dimensión, nosotros mismos lo hablamos con el ministro, con Randazó, esa cosa como después el día a día, la diaria es un trabajo y una acción, ¿no? Pero con una dinámica complicada por la dinámica misma de la función, ¿no? Randazó en los últimos tiempos, me da la sensación de que el régimen se ha convertido en un sorteo de uno de los principales voceros del expresidente, del propio presidente, en determinados temas, vamos a salir a jugar con el tema del campo. ¿Vos ves un nuevo rol en Randazó en este momento, como ministro, que no lo tenías en tiempo? Me parece a mí, que ya voy de adentro, no sé qué percepción tenías, hasta me desplaza a masa. Yo tengo, primero, no soy objetivo en esta opinión, lo veo a diario, el ministro Randazó, lo conozco hace 12 años, estamos trabajando juntos, tiene una personalidad muy importante y que el cargo lo hace él, más que el cargo lo hace. Y le pone la convicción y le agarra día a día y le pone todo, además de estar convencido del proyecto del país que propone nuestro Kirchner y ha defendido por convicciones, ¿no? Porque está convencido como nosotros de que este es el mejor proyecto para todos los argentinos. Y eso le ha dado un hándicap importante y de trabajo, fundamentalmente, que se ha ganado a partir de distintos hechos y del posicionamiento, sin especulación, porque muchos especulan y muchos saben lo que es políticamente correcto, quedar bien con distintos sectores, hablar de consenso, de diálogo, pero eso es para quedar bien. Si uno actúa en política y define políticamente lo que es bueno, lo que es mejor para el conjunto, por sobre los sectores, a veces no queda políticamente correcto, pero lo hace con convicción. El Randazó tiene esas características que, indudablemente, lo lleva a ser un dirigente de una proyección importante del país, ¿no? Ah, te acabo, pero quiero preguntarte algo que era la noquicia del día. Ayer lo dijo Kirchner casi en broma, no sé si en broma, pero estoy sonriendo, que si él era un buen candidato, hoy es tapa de los diarios, una tarde, un buen candidato. Dijo él. Y ahora, dale la impresión que la fórmula, la fórmula no, la lista sería... Kirchner Scioli, vos sabés algo de esto. No está definido, creo que no hay nada definido, creo que en el 28 de junio se define la gobernabilidad, se define la continuidad de este proyecto del país, se define cómo sigue la Argentina. Imagina si los argentinos deciden continuar con este proyecto que lleva seis años exitoso, de crecimiento como nunca, desde las virtudes que ha generado, desde la reducción del desempleo como nunca se esperaba, desde el aumento de jubilados como nunca se tuvo en la historia, desde un presupuesto para la educación como nunca se hubiese soñado, que era el que reclamaban hasta los gremios. En todo el campo, la producción, la obra pública, el desendeudamiento, la política, si se continúa con eso, se pone en juego. Para esto no tiene que haber ninguna mezquindad de ningún dirigente, ni de ninguna especulación política de ninguno. Tienen que jugar todos, tienen que participar todos porque es una encrucijada. y por eso creo que pueden estar todos, y puede estar Kirchner, puede estar Scioli. Y si no se ponen de acuerdo que no quieren con este modelo, ¿qué van a hacer los dos años que le quedan? Es una decisión que tiene que tomar la sociedad. No nos confiamos plenamente. No nos confiamos plenamente que la sociedad va a acompañar este proyecto, que vamos a ganar. Pero si no, la sociedad elige. Hay otro proyecto. A veces con poca visibilidad lo que propone la oposición. Indudablemente, cuando escuchan a los dirigentes de la oposición, es muy raro que le hablen de proyectos. O qué posiciones tienen. O los que tienen posiciones antes de las elecciones, después votan en contra en el Congreso. Como pasó cuando pasó el tema de la jubilación, pasó a las manos del Estado, a las manos de los argentinos. Los que tenían la propuesta de estatizar las jubilaciones, después votaron en contra. Este gobierno se caracteriza por mantener todo lo que dice en la campaña, hacerlo en la gestión. Y todos los que especulan que después del 28 de junio hay tal cual ajuste o aumento del dólar, ya lo dijeron en las otras elecciones y no hubo nada de eso. Este proyecto de crecimiento, este proyecto es de calor en la economía, nada de enfriamiento, nada de ajuste. Es generar actividad económica, proteger el empleo de cada uno de los argentinos. Por eso se trabaja en conjunto con todos los sectores. Y en favor de todo. Cuando se trata de plantear esas disyuntivas de que si se está en contra de un desector o de no, es falso. Este proyecto y este modelo ha beneficiado a todos los sectores del país. Mario, ¿por qué te parece que se juega tanto al plebiscito? Porque tú no tienes una elección legislativa, podés perder dos diputados de un lado de una provincia, un senador de este lado, podés perder la mayoría absoluta, podés estar peleando. Quiero apuntarte como para sacarle un poco de presión a esto, que el gobierno no jugó al taco con esto. Porque este gobierno no viene a perdurar, este gobierno viene a cambiar la realidad de este país. ¿No soportaríamos con eso en contra, digamos, con un Congreso que no pueda tener una mayoría propia? No, tal vez lo soporte, pero el gobierno necesita todas las herramientas para tener la fuerza necesaria para pelear con sectores que indudablemente son muy poderosos. Son los sectores que han gobernado este país durante décadas y que no quieren que cambie nada. Estamos claros que el que habla de consenso y de acuerdo porque no quiere cambiar nada. Porque cuando vos tomás una medida, afecta a intereses. Cuando el gobierno toma medidas, afecta a intereses. Beneficia a uno y perjudica a otro. El que no quiere cambiar nada es porque cree que está todo bien. Y nosotros no creemos que está todo bien. Hay muchos pobres, hay muchos desocupados. Aunque hayamos reducido de más del 20% al 7% de la desocupación o el 8% en un momento de crisis internacional como la que se vive. ¿Eso es el INDEC? No, eso es la realidad. O cuántos brasileños acá en su familia no tenían 2 o 3 desocupados y hoy no lo tienen. Gracias a este modelo. Que lo hemos hecho todos. No lo ha hecho este gobierno. Es un proyecto de país por eso. Y nosotros estamos convencidos de que es el mejor. En el lunes se reunieron dirigentes de Azul de Frente por la Victoria con Kirchner. Contigo un poco de esa reunión. Hay directivas, yo entiendo, que esto es, bueno, muchachos, vayan todos juntos.